Las autoridades arrestaron la noche de ayer en el interior de un conocido centro comercial ubicado en el centro de la ciudad a Luis Miguel Flores Caso, quien habría asesinado a la joven Lucía Coaguila Casani en el interior de la residencial Uruguay el domingo pasado. Agentes de la dirincre que asumieron las investigaciones lograron la captura del individuo al promediar las 8 de la noche cuando Flores Caso se encontraba laburando en un prestigioso centro comercial. Como se recuerda, la víctima fue hallada la tarde del último domingo en el interior de la habitación número 38 del Hotel Uruguay, cuando el cuartelero del albergue entró a realizar la limpieza y se encontró con un panorama macabro donde el cuerpo de la mujer estaba tendido en la cama completamente ensangrentado, con las manos amarradas y con una blusa en el cuello con la que había sido para asfixiarla. El sujeto, cubierto en todo momento con una prenda sobre la cabeza, fue trasladado hasta la comisaría González Vigil para las investigaciones de ley. Asimismo, se supo que ante las investigaciones preliminares habría confesado ser autor del macabro asesinato. Por su parte, Herminia Jacinta Casani llora desconsoladamente la horrenda muerte de su hija, Lucía Coahuila, de 21 años de edad, asesinada el pasado domingo en un hospedaje de la calle Uruguay. La madre tuvo que trasladarse desde la ciudad de Arequipa para reconocer el cuerpo de la mujer que elaboraba en Tacna como dama de compañía en un local nocturno. Ahora, Jacinta Casani exige la más dura sanción contra Luis Miguel Flores, caso de 23 años de edad, asesino de su hija. Que lo refundan en la cárcel a este maldito que le quitó la vida a mi hija. Le pediría a las autoridades si es posible que le den una pena de muerte. Este hombre no tiene escrúpulos. ¿Acaso no tuvo una madre para enseñarle de esa manera cómo lo hizo con mi hija? Reclamó angustiadamente Herminia Jacinta Casani. ¿Pero ya la reconoció? Es su hija. Sí, es mi hija. Justicia, ¿no? Sí, justicia. Qué posible es que lo maten como la he hecho a mi hija. Porque mi hija era padre y madre para su hijo que tenía. Porque mi hija es viuda. No es un güey que siempre es un esposo porque lo he hecho a mi hija. ¿Qué le diría a todas las autoridades, señora? Que haya justicia, que no vuelvan a cometer ese error que han hecho, que por qué no el gobierno dé un decreto de una muerte para todos los asesinos, para todos los que agarran a los inocentes de esa manera. Lucía Coaguila deja a un niño de tres años de edad en orfandad, ya que su padre falleció en un socavón trabajando en una vina informal en Juliaca, ahora estará bajo la tutela de su abuela. Según la versión inicial que recogió la policía del capturado asesino, Luis Flores Caso, de 23 años, la mujer fue golpeada y luego estrangulada con su propia blusa, ya que su verdugo no contaba con el suficiente dinero para costear los servicios sexuales que requería la fémina. Efectivos de la DIVINGRI representantes del Ministerio Público dieron con Flores Caso, luego de ser identificado por compañera de Raquel Coahila Casani, quienes dieron la pista que requerían las autoridades para capturar al individuo. Luis Miguel Flores confesó el crimen y narró su versión de los hechos, según refirió el confeso asesino que es miembro del equipo de seguridad de tiendas Top y Top, el 14 de junio a promediar la una de la mañana. Salió en compañía de Raquel Coahila desde el Night Club Melisa, ubicado en el Parque Industrial, con rumbo al Hostal Uruguay. Flores Caso señaló a las autoridades que tras mantener relaciones sexuales, hubo un altercado, surgió entre ambos por el pago del servicio sexual. Las pesquisas lograron que el personal policial pueda identificar a la oxisa como Lucía Raquel Coahila Casani, natural de Arequipa, de 21 años de edad, identificada con su DNI 4564-0025. Estos hechos y dadas las investigaciones nos condujeron a un sujeto de nombre Luis Miguel Flores Caso, quien luego de ser intervenido y en presencia del representante del Ministerio Público, así como de su abogado defensor, confesó en forma voluntaria y espontánea, narrando en forma secuencial la forma y circunstancias como captó a la femenina en este Night Club, para luego llevarla a un hotel donde sostuvieron relaciones y posteriormente darle golpes que terminaron por asfixiarla a esta femenina. Este hecho, indudablemente, tiene un móvil, y el móvil que hasta el momento lo indica el autor de los hechos, dado el gasto económico que este sujeto realizó para luego terminar quitándole la vida a la oxisa. El gasto económico que le demandó libar licor, sacarla a esta femenina del lugar, y luego el gasto que hizo en el hotel para terminar realizándole un pago económico por el trabajo de la oxisa. Todo ello, según su manifestación, y según los hechos narrados, pues nos indican que de esta forma terminó acabando con la vida de la oxisa Lucía Raquel Coaguila Casani. Según declaró el implicado, estando bajo los efectos del alcohol e impulsado por un arranque de ira, golpeó a la mujer en el rostro y luego le estranguló con su blusa, dejándola desnuda y sin vida en la habitación del hospedaje, el cual dejó al promediar las cinco de la madrugada.